No es ninguna novedad ni nada de eso, pero ustedes saben que Chile desde los años 90 se sumó a la carrera aeroespacial e incluso tiene satélites en órbita actualmente con satélites 100% chilenos y bueno, y se sabía que en algún momento iba a suceder esto que vamos a ver ahora lo que pasa es que Chile también hay que tener en cuenta que tiene uno de los cielos más limpios donde hacen investigación de todo tipo, sin contaminación lumínica y todo eso ahora se suma la carrera aeroespacial, pero vamos a conocer un poquitito más que este proyecto está muy interesante y además se dice que, bueno, los pongo un poco en contexto este proyecto ya está en construcción, las instalaciones ya se están construyendo se estima que para el segundo semestre del 2025 ya se está inaugurando pero es un proyecto muy ambicioso y la verdad que deja muy bien parado Chile Chile no ha parado de invertir en esto de la carrera espacial si bien supimos que, bueno, en sus primeros intentos no le fue tan bien pero ha seguido insistiendo y esta carrera espacial es importante por el hecho de que hoy en día los teléfonos, la agrícola, bueno, todo funciona a base a investigaciones científicas que se hacen ahí arriba entonces que Chile se suma a esta carrera espacial y que pueda tener una buena instalación y ya en su momento poder despegar cohetes y todo eso esto es algo muy importante para el país que lo pone en una posición más alta esto beneficiaría un montón a toda la población chilena y al resto de los países que soliciten la ayuda a Chile lo importante de todo esto que hay que destacar es que Chile nunca bajó los brazos que siempre quiso buscar un desarrollo para su país con altibajos pero lo importante es que las cosas se hagan lento pero seguro ahora vamos a ver un informe que subió la Fuerza Aérea que he sacado del canal de 24 Horas TV quiero saber las opiniones de ustedes si están de acuerdo con este nuevo proyecto que para mí en lo personal va a dejar en alto a Chile se imagina un lugar como la NASA pero en nuestro país un desafío ambicioso pero que no está lejos de la realidad claro porque el próximo año se inaugurará el Centro Espacial Nacional un recinto a cargo de la Fuerza Aérea en el que ingenieros nacionales construirán satélites que posteriormente serán enviados al espacio si recorrimos en exclusiva los avances de las obras que buscan convertir a Chile el líder en la exploración aeroespacial que loco ¿no? la Fuerza Aérea involucrada al 100% con esta carrera espacial se nota el interés que tienen de llevar a la Fuerza Aérea de Chile a lo más alto posible Chile apuesta por la exploración del universo porque si, nuestro país también está en la carrera para descubrir el espacio somos los que tomamos por ejemplo el manubrio de una aeronave en este caso satélite nosotros contribuimos a diferentes áreas de las ciencias de la Tierra vamos a tener capacidad de desarrollar tecnología y de operarla en un mismo sitio conocimos en exclusiva los avances del futuro Centro Espacial Nacional si lo que podemos hacer es como nuestra NASA y al otro lado va a estar nuestro Centro de Control de Misiones es como nuestro Houston primera piedra digamos, el primer paso que estamos dando a todo lo que es la exploración espacial esa chica es un punto muy importante para Chile que no sé si ustedes conocen pero ella es muy importante en todo esto si le hablamos de un centro espacial probablemente se imagine algo así es lo primero que se nos viene a la mente su mente evoque algunos de los innumerables pasajes que nos ha entregado Hollywood por más de un siglo el sueño espacial ha concitado la atención de los científicos en todo el mundo una carrera que comenzó en los 60 desde el soviético Yuri Gagarin la primera persona en orbitar la Tierra la misión del Apolo 11 que puso un pie en la Luna hasta los recientes proyectos que dudas que hay con ese aterrizaje en la Luna ¿no? ustedes creen o no creen que ambicionan con llegar a Marte en 2040 una cosa importante del ámbito espacial y es que toda la inversión que hagamos ya sea en tecnología, en generación de conocimiento o en promoción del talento en el ámbito espacial trasciende y llega a un montón de otras áreas aunque no nos demos cuenta aspectos tan cotidianos como la conectividad el GPS del celular y hasta la producción agrícola dependen en gran parte de los avances científicos en el espacio ¿cómo se sube Chile a esta carrera? por eso digo que es muy importante que Chile se meta en esta carrera una por el tema de que como bien ustedes lo saben Chile tiene una geografía bastante compleja por el hecho de que tiene montañas e islas por todos lados entonces esto ayudaría un montón a desarrollar mejor los GPS a que funcione 100% a tener un mayor alcance a distintos lugares del país hay que verlo por ese lado es muy beneficioso para Chile en este viaje se lo contamos en 3 2 1 con maquinaria pesada, grúas y obreros así se construye el futuro en este terreno ubicado en la comuna de Cerrillo se emplazará el futuro Centro Espacial Nacional una infraestructura de más de 5.000 metros cuadrados que convertirá a nuestro país en un importante fabricante de satélites y que lo posicionará además como líder en la industria aeroespacial aparte creo que sería uno de los primeros bueno si, si va a ser líder pero sería uno de los primeros países de Latinoamérica que toma un proyecto tan importante como este y lo empieza a poner en marcha de forma exclusiva les mostramos los avances de su construcción se espera que esté listo el segundo semestre del próximo año será un moderno edificio equipado con 5 data center y dos supercomputadores en una de sus salas se ubicará un laboratorio destinado al desarrollo de tecnología espacial si lo podemos hacer el civil es como nuestra NASA y al otro lado va a estar nuestro centro de control de misiones que es como nuestro Houston ahí vamos a poder controlar y monitorear los satélites propios y aquellos de aquellos países que también nos pidan ayuda o nos pidan colaboración para controlar sus satélites la idea es que nuestro país tenga la capacidad de construir sus propios satélites el Centro Espacial Nacional será un espacio abierto a la comunidad conectado al Parque Bicentenario de Cerrillos para promover el conocimiento en la sociedad civil aquí van a poder venir los colegios a aprender un poco cómo es el desarrollo de la tecnología espacial importante eso es porque ahí uno empieza a ver que la idea de la Fuerza Aérea de Chile es buscar nuevos empezar a incentivar a la gente a que estudie este tema y a que se empiece a interesar y de ahí empiezan a salir profesionales y uno tiene que salir a buscar a otros países uno puede tener acceso a través de ventanas a ver lo que se está haciendo dentro del Centro de Control de Misiones o dentro de la sala limpia donde se van a estar construyendo los satélites por lo tanto genera esta posibilidad de interacción un punto de encuentro para investigadores y académicos que busca incentivar la participación de jóvenes en las ciencias espaciales ¿Alguna vez te has preguntado cómo escriben los astronautas en el espacio? Tatiana tiene 25 años y escuche bien es nuestra primera astronauta análoga sí, porque Chile también aspira a llegar a lo más alto lo más probable es que estés viendo estrellas que ya murieron es estudiante de ingeniería civil aeroespacial en la Universidad de Concepción y se dedica a divulgar contenido científico a través de sus redes sociales es conocido por sus cielos por la pureza de ellos y desde pequeña yo salía y quería ir a las estrellas quería construir un cohete que me pudiera llevar a ellas ese sueño alimentó su curiosidad por la ciencia y la ingeniería aeroespacial a su corta edad ha logrado importantes avances en 2021 se convirtió en la primera mujer chilena en ser nombrada astronauta análoga qué imponente amigos le dije que ella era una pieza clave en todo esto también seleccionada entre estudiantes de diversos países para participar de una compleja misión que simulaba las condiciones extremas del espacio estas misiones son utilizadas tanto por los astronautas de agencias espaciales para entrenarse para el espacio como para probar esta tecnología y somos los astronautas análogas estas personas que se les seleccionan para probar toda esta tecnología y estar en estas misiones su misión consistió en una exploración de cráteres en el polo sur de la luna fue llevada a cabo por el Instituto Federal de Tecnología de Luzán en Suiza en conjunto con la Agencia Espacial Europea fue entrenada por más de un año realizó diversas pruebas científicas sometida a condiciones adversas y a días sin dormir hemos tenido más de 20 experimentos todos los astronautas para llevar a cabo durante esta misión como cada pieza funcionaba en caso de alguna emergencia saber cómo corregirla tuvimos entrenamientos extremos de distintas condiciones por ejemplo estuvimos en la punta de los Alpes simulando esta micro gravedad para hacer cómo se sentía al estar flotando en el espacio es una de las jóvenes promesas que podrían liderar la exploración espacial chilena en el futuro la creación de un centro espacial la llena de ilusión hay muchas posibilidades este centro espacial es recién la primera piedra digamos el primer paso que estamos dando a todo lo que es la exploración espacial a todos los satélites que se han enviado a toda la tecnología que podemos estar contribuyendo no solo a nuestro país sino que al mundo tal cual concuerdo en los años 60 en medio de la guerra fría se dio el punto más álgido en la carrera espacial la competencia organizada por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética así el mundo miró con asombro cómo la humanidad extendía su presencia incluso fuera de nuestro planeta pero no fue hasta mediados de los 90 cuando nuestro país se atrevió en su primera aventura espacial ocho ingenieros chilenos han trabajado intensamente en la construcción del primer satélite nacional en la historia de nuestro país el FASAT Alfa nos subimos al carro nosotros creo que al último carro del tren pero estamos en el tren y eso es lo importante lo importante tal cual tenía buena visión en ese entonces sabían lo que se venía de 50 kilos el FASAT Alfa iba a ser el primer satélite chileno en órbita su lanzamiento generaba expectación en todo el país a las 9.31 minutos de la noche hora de Chile será lanzado el cohete ciclón que llevará al espacio al primer satélite chileno el 31 de agosto de 1995 desde la secreta base militar de Plesetsk en Rusia despegó el cohete ciclón 3 ah mira yo pensé que lo habían lanzado desde Estados Unidos no así que fue en Rusia en el vehículo iba un satélite ucraniano y acoplado a este el modesto FASAT Alfa sin embargo la operación no salió de acuerdo a lo planificado hasta el momento los dos siguen unidos en la órbita y como ironiza la prensa rusa el pequeño satélite chileno sobre el yungo ucraniano parece una mosca sobre una vaca técnicos ingleses nunca se abrieron y atraparon el microsatélite chileno en julio de 1998 Chile nuevamente apostó por un satélite propio el FASAT Bravo estuvo operativo por casi 3 años hasta 2001 tras fallas en su batería en el ámbito espacial no hay fracaso hay aprendizaje algunos son más exitosos otros son más costosos otros son de largo plazo y otros son de corto plazo o sea el primero no se logró desprender el segundo sí pero tuvo falla en sus baterías y después hubo otro que se funcionó es un gran aprendizaje sin esos 30 y más años de historia hoy día no tendríamos este futuro un futuro que se forjó con lecciones aprendidas en 2011 el FASAT Charlie se lanzó al espacio su vida útil era de 10 años pero hasta el día de hoy sigue entregando información el año pasado fue el turno del FASAT Delta lanzado al espacio por un cohete de la empresa SpaceX es decir el tamaño real del FASAT Delta satélite que está en órbita desde 2023 pesa alrededor de 100 kilos el desarrollo de la industria aeroespacial en nuestro país busca que en el futuro exista una verdadera constelación de satélites construidos y operados en Chile nuestro país se ha propuesto tener 10 satélites orbitando el planeta en el futuro serán monitoreados en tiempo real desde el Centro Espacial Nacional cómo funciona llegamos hasta el grupo de operaciones especiales de la FACH en el bosque para saberlo lo que tenemos representado en esta imagen es el trazado de las órbitas del satélite FASAT Charlie y en verde tenemos representado el cono de cobertura que es el cono que nos permite enlazarnos y comunicarnos con el satélite a nosotros nos permite comunicarnos mediante la antena con el satélite para poder controlar monitorear por ejemplo el estado que tiene muchos componentes que tiene el satélite somos los que tomamos por ejemplo el manubrio de una aeronave en este caso satélite en el caso de los satélites chilenos estos proporcionan imágenes que sirven para la planificación territorial del estado la producción agrícola la fiscalización a las mineras e incluso en la gestión de emergencias en una de las emergencias fue con los niños que se habían perdido en Colombia recuerdo que lo utilizaron en este aplicativo que se disponibilizó estas son imágenes SAR ya son capaces de atravesar la cobertura nubosa y toda esta área más oscura azul y las zonas más rosadas son áreas que fueron afectadas fuertemente por las inundaciones el futuro centro espacial nacional promete amplificar estas capacidades además de promover el conocimiento científico en un área poco expandida en Chile estas son capacidades iniciales que nos van a permitir avanzar mucho más allá hacer a Chile una mejor sociedad avanzar en lo que es desarrollo científico tecnológico y buscar esta autonomía un futuro que ilusiona a científicos pero por sobre todo a jóvenes que sueñan con dejar su huella en la exploración espacial el futuro es incierto puede estar a años luz de distancia pero ¿por qué no? todo lo que estamos haciendo es parte de la generación de esta base de conocimientos que puede permitir quizás en el futuro tener nuestra junta en el espacio chileno es algo que tenemos mucho potencial y que me alegra mucho que se está empezando a desarrollar el futuro centro espacial impulsará además la creación de dos centros similares en regiones un viaje más allá de las estrellas para impulsar a nuestro país en una carrera donde el avance hasta ahora ha sido lento pero que en cualquier momento como en las películas puede dar el salto cuántico para convertirse en un polo de conocimiento y tecnología yo en sí lo que veo es que lo van haciendo lento pero seguro ya desde los 90 vimos que arriesgaron si bien fallaron volvieron a intentarlo lograron que quede en órbita bueno estuvo fallas pero ya después sí funcionó y ahora que lanzaron el año pasado ese sí funcionó y fue una gran ayuda en esto que les dije de los niños de Colombia que desde Colombia no reconocieron eso pero sí Chile estuvo ayudando en esa búsqueda es una pieza muy importante y creo que va a servir un montón tanto como lo dije por la geografía que tienen y más si se la utiliza bueno hoy en día viene todo satelital vieron los tractores y todo todo por computadora en el tema agrícola entonces es fundamental que tengan una buena conexión y algo que esté funcionando y que mejor que sea de su propio país y no estar usando un sistema de otros países viste que a veces se puede caer pero me parece muy bien este proyecto no sé qué opinan ustedes los leo en los comentarios no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo bye bye adiós y